Bueno, la realidad de la película, pues cuando vimos Avatar, dijimos, no, tenemos que hacer una película a nosotros también, entonces le metimos bien duro, tú sabes. No, pero no es 3D, es 2D. Es 2D, es 2D. Aunque la pipa de Billy se ve 3D, ¿no? Y sobre todo la papa que tiene aquí, que es IMAX. No, pero el Transform nos llamó y dijimos, vamos a hacer la película, porque imagínate, también nos sirve de promoción para nuestro programa de radio, que realmente, aunque está número uno en su audiencia, también le hace falta, ¿verdad?, un pull a esta magnitud. Claro, y en PrimeraHora.com, que es el lugar donde nos robamos los audios, los videos y las fotos. Exactamente, así que ahora allá abajo, donde dice el comentario, que nos quemen todos esos haters, vamos, quémenos, 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 quémenos. Ódienos, ódienos. Ódienos allá abajo, dale, allá abajo, escriban todo lo que quieran escribir, dale. Allá abajo. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!